En México, desde los últimos años, y me refiero de 2008 para adelante, la Corte ha asumido un papel cada vez más progresista con este tema y con otros. Es decir, se observa que se han ampliado los derechos fundamentales, los derechos humanos. Tú sabes de la reforma del 2011 a la Constitución, que cambia el paradigma de garantías individuales a la protección de derechos humanos. Y creo que desde ahí se nota mucho más el cambio, a pesar de que antes ya habían hecho varias determinaciones de índole más liberal o progresista, si lo puedes llamar. Y es parte de la evolución que también... Sin embargo, me parecería que aquí hay una contradicción implícita, porque por un lado está la protección de los derechos humanos, y por el otro parecería que el derecho fundamental, principalísimo, es el derecho a la vida. Y aquí me parece que hay un conflicto o una confrontación de derechos. Claro, como tú sabes, el papel de los altos tribunales en los países es llegar a una determinación cuando chocan derechos fundamentales, ¿no? Es decir, determinar cuál para ellos prevalece uno sobre otro. Entonces, estas acciones de inconstitucionalidad que mencionaba se vieron dando en estados como San Luis Potosí, para California, posteriormente en Veracruz este año, por mayo también, en constituciones locales que establecían que se protegía la vida desde la concepción. Entonces, la Corte determinó que esa determinación era inconstitucional. Definitivamente, lo que sí es un hecho es que en ciertos casos, por ejemplo, los primeros que mencioné, la Corte, las acciones de inconstitucionalidad, ni siquiera llegaron a los votos de más de ocho, por lo que sí declararon procedente en la inconstitucionalidad, pero no tenían efectos generales para todo el país, ¿verdad? Sino como lo que saben que son los elementos que se requieren para que una acción de inconstitucionalidad tenga efectos más generales, por así decirlo. Entonces, son debates que se realizan y que yo creo que es lo que a mí me llama mucho la atención, porque realmente creo que hasta el día de hoy los científicos o los que se dedican a los temas biológicos, no sé cómo decir la palabra exacta, creo que ni siquiera están tan de acuerdo en qué momento empieza la vida, ¿no? Es decir, hay gente que empieza desde la concepción, hay gente que piensa que es desde la concepción, hay gente que piensa que es desde cierta semana, hay gente que también piensa que el derecho al aborto tiene que ver con la temporalidad del desarrollo del embrión y no con el derecho de la mujer en sí, es decir, la verdad es que tanto sus dados federales como la Corte Médico y en otros países han manejado el tema de diferentes mastices, también la justificante, si hay violación, si hay daños, etcétera, ¿no? Entonces realmente no me gustaría entrar tanto al tema en sí de eso porque hay demasiadas variantes, hay demasiadas variantes.